Hola a todos y todas, hoy os traigo la review de un libro, en este caso es este, Testigo a la sombra, de Mary Higgins Clark. Este círculo de lectores tiene 250 páginas y como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, la vida de una joven agente inmobiliaria cambia radicalmente cuando, tras el asesinato de una de sus clientes, se convierte en la única persona que puede identificar al criminal. Oculta en el programa de protección de testigos, Lacey empezará a indagar por su cuenta. Antes deberá averiguar que se oculta tras la muerte, aparentemente accidental, de la hija de la asesinada y para ello solo podrá contar con la ayuda del diario de la chica. Pero la asesina está dispuesta a todo para acabar con ella. Bueno, como veis es un libro tipo thriller, es bastante cortito, de una autora bastante conocida. Me ha gustado mucho como se va desarrollando la historia en sí, como el asesino intenta encontrar a Lacey, como ella intenta aparentar hacer una vida normal. Lo único que no me ha gustado del libro es que el final se desarrolla muy rápido. Tenía que haberle dado quizás un poquito más de intriga al libro, de ver como ella seguía intentando escapar mientras el asesino la seguía intentando encontrar. Ya que al final se desarrollan apenas 20 páginas, lo que se hace bastante cortito. Pero por lo demás el libro está muy bien y lo recomiendo totalmente.